Estamos ya a pocos días de cumplir un año, un año de un momento histórico para nuestro país, pero particularmente para la región de Coquimbo y especialmente para Adicuña, haber vivido el eclipse solar total, ese eclipse solar total que nos trajo tantas visitas, que tuvimos más de 50.000 personas un día 2 de julio del año 2019, ese eclipse que fue una fiesta, una fiesta donde disfrutamos todos, efectivamente estamos a un año de poderlo vivir, es por eso que dentro de las locuras que se nos ocurren los invitamos a participar de un concurso, un concurso cual les pedimos que nos cuenten su experiencia, cómo vivieron este fenómeno, o si no que nos manden imágenes de cómo las aparecieron con su celular o con las cámaras que tenían en ese momento, está apareciendo en este momento el hashtag mi eclipse en Vicuña y efectivamente el teléfono por intermedio whatsapp que ustedes podrían enviar este vídeo, así que los invitamos a participar, obviamente que vamos a tener premios para los ganadores, esperamos tu experiencia.